Hablamos con Miriam Rovero, que me han dicho que no tiene pelo en la lengua, pero bueno, la verdad es que esta empresa que es de Cádiz y que ha venido aquí a Marbella para ofrecer también estos diseños, estos tatuajes que siempre hay que ponerse en manos de profesionales, y ellos lo son. Bueno, Miriam, ¿cómo está yendo la jornada? Porque son tres días intensos, que hemos visto mucha gente desfilar por aquí. Hay muchísima gente, muchísimos grandes artistas, la verdad que estamos encantados de compartir escenario con ellos a la hora de competir, entre comillas, de mostrar nuestro diseño y sobre todo eso, estar abiertos al público, que nos damos a conocer un poquito, y por suerte, pues mira, para Cádiz nos llevamos tres premios, que para nosotros es un orgullo llevarnos esos tres premios para Cádiz, y nada, y dar un poco más a conocer este arte, que está un poquito dentro de lo que cabe oculto, siempre ha sido como un poco tabú el tema de los tatuajes, pero poco a poco nos vamos expandiendo más y vamos mostrando que tampoco somos tan malos los que estamos tatuados. Bueno, hay personas que van tatuado todo el cuerpo y todo es una historia de su vida. Efectivamente, yo por ejemplo, mi pierna es de eso, nadie sabe que es la historia de mi vida, pero sí, porque no lo pongo ni con letras, ni con nada, sino que lo imprimo en mi piel con dibujo, lo sé yo, lo sé yo. ¿Va marcado, no algo en tu piel? ¿Qué son los tatuajes más demandados? ¿Son como más agresivos o la gente piensa más...? Normalmente la gente que viene a los estudios viene buscando un significado para sus tatuajes, ¿vale? La gente siempre interfiere a la hora de tatuarse mucho con el sentimiento, ¿vale? Hay gente que solamente se tatúa por devoción, es decir, me gusta tener mi cuerpo decorado como arte de decoración. Para mí, por ejemplo, lo que hacen ellos es plasmar un arte en la piel, cosa que en un lienzo es más fácil porque puedes borrar y puedes rectificar, en la piel no. En la piel tienes que estar desde primera hora al 100% atento, de que no se te escape ni el mínimo detalle. Pero, y otra gente viene por eso, familiares, por ejemplo, que lo quieren recordar siempre porque han fallecido, o mascotas, perros, gatos, de todo un poco. O sea, ¿cuántos tatuajes habéis hecho en esos, bueno, los dos días? ¿No faltan todos los días? Sí, pues mira, Cuco presentó viernes un freehand, ¿vale? Freehand son tatuajes que se hacen a mano alzada, sin ningún tipo de calco por detrás, sino directamente dibujados en la piel. Y presentó un brazo completo ayer, ¿vale? La parte de arriba era Thanos, ¿vale? De Marvel, y la parte de abajo de Iron Man. Salo, Naivin Tatu, ¿vale? Presentó, el viernes presentó el mío. El sábado que fue ayer presentó uno de Dragon Ball Z, una composición de Dragon Ball Z que fue con el que ganó el segundo premio de color. Y, Cuco, la verdad que hemos tenido suerte de que los dos días se ha premiado. El primer día se llevó el primero freehand y ayer se llevó el segundo freehand. ¿Es caro tatuarse? Según lo que cada uno, hombre, cada tatuador lleva su presupuesto a donde quiera. No es lo mismo tatuarse con un Picasso, por así, que por un tatuador convencional de que esté empezando, por un aprendiz. Cada uno pone el precio a su trabajo. Las tintas que tenemos aquí en España son muy pocas, las homologadas, realmente. Entonces, el precio no varía porque solamente nos permiten tatuar con cierta clase de tinta. Pero cada uno... Hombre, no te voy a decir que no es un capricho caro, pero hoy en día la decoración corporal está muy avanzada, está en primera línea, como el que se hace cualquier tipo de cirugía estética. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esos premios. Vamos a ver tus brazos tatuados. ¡Bum! ¡Ah, mira! Este vendría bien para mi canal por internet, que es ¡Bum! Marbella Televisión. ¿Te falta más? ¡Bum! Marbella Televisión. Tienes que añadir Marbella Televisión. Ya mismo, en la próxima cita pongo aquí Marbella Televisión, os lo mando. Gracias. A ustedes siempre.